Estás escuchando Playlife News Hoy veremos si la nueva película de Ant-Man and the Wasp traerá de vuelta a uno de los personajes más queridos de Marvel Aunque aún falta bastante para el estreno de Ant-Man and the Wasp cuanto in manía, se nos ha ido revelando a través de los actores pequeños pistas de cómo será esta nueva entrega de Marvel Por ejemplo, se dijo que esta película tendría el mejor guión de todas pero esto lo podremos comprobar en su estreno en el 2023 Como sabemos, Spider-Man No Way Home está a la vuelta de la esquina y nos traerá muchas novedades Y aunque esta película es muy importante no será la única película bisagra que aportará a nuevos personajes Lo que sabemos hasta el momento es que Ant-Man and the Wasp nos traerá como villano principal a Kang, el conquistador y no como personaje secundario como pasó en la serie Loki sino que Kang se presenta como el principal conflicto entre nuestros héroes en esta fase al igual que como pasó con Thanos en la fase anterior También personajes como Ghost ya están confirmados en esta película pero aún no sabemos qué naturaleza tendrán Así que hay que esperar a ver la cinta en el 2023 ¿Qué opinas de esta nueva amenaza que enfrentan nuestros héroes?